Aunque venga el río con fuerza mortal Aunque mis rodillas puedan flaquear Siempre estás conmigo, te siento Si tú no estuvieses sería fatal Una vida absurda con triste final Pero aquí conmigo, te siento Yo siempre te siento En todo momento Yo siempre te siento Como un desaliento Te siento en el gozo, en el llanto, en la risa y quebranto Cuando hago silencio, también cuando canto Cuando me tropiezo, cuando me levanto Cuando tengo fuerza, cuando ya no aguanto Siento algo grande en mi interior Que llena de vaso de mi corazón Que me ama y sin condición Siento el amor Que sobrepasa todo dolor Contigo ya no tengo temor No, no, no Yo siempre te siento En todo momento En todo momento Yo siempre te siento Tu olor es mi aliento Te siento en el viento Respiro porque eres mi aliento Mi roca, mi paz, mi alimento Nada se construye si no eres el centro Nada se destruye si tú estás adentro Pues yo Siento algo grande en mi interior Que llena de vaso de mi corazón Que me ama y sin condición Siento el amor Que sobrepasa todo dolor Contigo ya no tengo temor No, no, no Siento el amor Que me consuela y borra mi error Le dice a todo un nuevo color No, no, no Aunque venga el río Con fuerza mortal Aunque mis rodillas puedan platear Siempre estás conmigo Te siento Si tú no estuvieses sería fatal Una vida absurda con triste final Pero aquí conmigo Te siento No, no, no No, no, no Gracias por ver el video.